Música Marcelo Tinelli viajó en el día de ayer a Bolívar junto a Milet Figueroa, su doctor pareja y el tirriadonde, a su ciudad natal, a Bolívar porque se realizó la carrera, la maratón como siempre se hace en homenaje a su padre a Dino Hugo Tinelli vamos a ver los mejores momentos porque medios hasta incluso de allá de donde soy yo, 25 de mayo estuvieron ahí presentes en la maratón y lo entrevistaron a Marcelo en su ciudad como todos los años, Marcelo viajó a su Bolívar natal para ser parte de la maratón número 25 en el que hace alusión al nombre de su padre Dino Hugo Tinelli en esta ocasión el conductor fue con su pareja Milet Figueroa quien es la primera vez que va a la localidad y junto a su hermano Tigre que siempre va vamos a escuchar los diferentes momentos vamos a visualizar, ahí está la iglesia del Colegio Cervantes donde tomó su primera comunión que hermosa, hermoso que se siga conservando así estas iglesias con Milet en el parque Las Acoyaradas chicos hay agua por lo menos acá yo sé que Bolívar no se puede comparar nunca a 25 pero por lo menos acá tienen agua chicos allá está todo seco, seco, no hay nada no hay nada está todo seco allá está todo seco parque municipal en San Carlos de Bolívar con mi hermano del alma Luciano El Tirri acá está los tres presentes Marcelo, El Tirri y Milet Figueroa fue a visitar el colegio también ahí está Marcelo y qué más a Hospital Miguel L. Capedroni sí, Capedroni donde estuvo ahí presente y esto provocó política una política muy pero muy cuestionada en las redes sociales porque le dijeron de todo a Marcelo para dejar en claro que que bueno que el intendente de Bolívar con fondos públicos se entiende que sí le le otorgó un lugar mira voy a voy a leerlo mira así el millonario Tinelli agradece al intendente de Bolívar crear un centro para albergar a la madre de su primo con los impuestos de todos los habitantes de Bolívar si Tinelli le agradece al intendente de Bolívar que es amigo íntimo y personal de él hace años por haber creado un centro para albergar a la madre de su primo con los impuestos de los demás por esto yo me enteré que estaba Marcelo allá en Bolívar y acá es donde él está hablando a toda la gente y a la prensa del lugar orgullosa de ti siempre gracias por todo lo que haces siempre en silencio te amo gracias mi vida te amo ahí Milet subiendo esta como es esta esta foto Milet vamos a escuchar esto de Marcelo en Bolívar en día de allá estoy viviendo más de 30 y pico años en Los Ángeles y volvió a vivir a Buenos Aires y para mí es como volvió a mi mamá no es menor traer a un adulto mayor cuidar a un adulto mayor por eso me parece tan importante esto que han hecho Marcos que ha hecho Val y que ha hecho toda la gente de Bolívar acá gobierno oposición todos lo que han hecho de cuidar de hacer un centro de cuidado para los adultos mayores que tanto lo necesitan porque uno por ahí tiene la posibilidad de cuidarlo en su propia casa pero hoy cuando decía Marcos se cerraron 5 hogares acá por falta de fondos para mantenerlo bueno ahí está bueno que la realidad esté presente el Estado para poder ayudar a tanta gente que lo necesita por ahí en algún momento hubiéramos tenido el equipamiento como estadio y el hospital y por ahí mi papá no digo que se hubiera salvado pero hubiéramos tenido otros elementos para poder darle tenemos que dejarnos de joder con las diferencias políticas y pensar realmente en la gente como construir algo algo que vaya más allá de la política si a ver el punto no es de que por la mamá del primo de Marcelo le armaron este centro de maternidad para que vayan los abuelos y eso no es por ahí el tema entiendo que el tweet que tiene un poquito de cizaña el tweet tiene un poquito de ahí no lo que apuntan es porque justamente que sería la tía de Marcelo sería la madre del tirri porque le sacaría un lugar a un adulto mayor que no podría pagar los costos de ir a un criátrico ponele si entiendo que Marcelo le puede pagar un lugar y no ir a un lugar municipal eso creo que ahí apunta el tweet pero bueno que se yo si hay lugar muy bien más allá con políticos pero que podamos lograr realmente una unidad y lo que hay que bajar es es como digo yo discursos de unión de amor mostrar una sonrisa al otro ayudar unión valor los valores los valores la gente te encuentras con un montón de gente que tiene un montón de necesidades y no podemos pasar por alto esas necesidades los valores podemos ver un poquito de cómo fue la maratón que estuvo ahí Marcelo repetimos así fue la entrada a ver se puede ver ahí como hace siempre Marcelo no quiere dejar de saludar a nadie así que obviamente que esto se va a ir retrasando por supuesto bueno ahí está la gente la gente con Marcelo ahí está una de las camisetas azules es Marcelo Tinelli es Marcelo Tinelli así que muy bien a ver a ver muy bien muy bien si mal la gente de una determinada edad ya arriba de los 60 basta de chupines basta de chupines muy emocionado la verdad que mucha emoción para Marcelo que emoción Marcelo que emoción Marcelo impresionante muy bien muy bien ahí estamos muy bien ahí seguimos la verdad que sigue emocionándose la llegada la salida de Marcelo Tinelli para esta edición número 25 yo me lo imagino Marcelo en su cabeza salgan de acá mangan de pobres córranse que la pobreza se puede un edición más una edición más la verdad que feliz ya dentro de cinco minutitos estamos largando 25 años de cumpleaños martón y no botinero felicitaciones y éxito muchas gracias gracias por estar muy bien aquí vemos a Marcelo que se está sacando la foto muy bien estamos a través de fiebre de carnal la corrió Marcelo una edición más una edición más y llegamos a la edición número 25 como quien no quiere la cosa acá estamos medio un cuarto de siglo impresionante la cantidad de gente que hay esperando usted también acá hablamos con Marcos 4.000 inscriptos récord increíble ya como roba cámara la otra atrás mirá como como roba cámara como las promotoras le falta el ahora no quieren volver a escuchar le falta el como se la sombrillita atrás así tipo que hace atrás robando cámara la bilet que hace le mando un beso gigante a todos los amigos de 25 de mayo éxito y a a vivir esta maratón con todos gracias 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 córranse córranse de Marcelo Tinelli córranse ya para ahí estar lista la navegada ya están más de 4.000 inscritos que hay hoy vamos a ver si podemos hablar con el señor intendente Andrés vamos a ver si hablamos con el intendente permiso vamos a a seguir muy bien ahí salió le gusta la política como a mí me gusta mirá la galleta de arroz de la maratón de la maratón Dino de la bandera de la bandera la verdad que muy emocionado muy emocionado Marcelo hoy va a ser el lanzamiento de la bandera que se cayó y se cayó chicos cuidenlo que está mayor cuidenlo por encima que le hacen poner eso chupine me lo cuida Milet la Milet fue a figurar nomás si le gusta más la cámara esa pobre cuiden que el señor está acá cuidenlo casi se cae un porazo al piso ¿por qué lo presentaban como si como si fue el contexto chicos no da el contexto yo me imagino al padre arriba mirá lo que hacen esto qué sé yo boludo ¿por qué lo anuncian como si estuviéramos en un ¿qué hacen? ¿qué hacen? mira se cae mira 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 ¿por qué una cumbia santafesina de fondo chicos qué gronches ¿por qué una cumbia santafesina de base ¿alguien me puede explicar esto? chicos no el chupin la otra con el termo ¿qué se hace en la argentina? ¿qué se hace la... nunca vio una vaca en su vida esta? nunca vio nunca vio una oveja nunca vio una gallina ¿qué se hace con un termo ahí con la con la guarda pampa? ¿qué quieres son? nunca pisó la ruta de este ¿qué? Dios mío ¿qué se hacen estos porteños de gauchos y de gauchos no tienen nada Dios mío Dios mío me saca me saca ¿qué se hace con el termo matero? ¿qué hace con el termo matero? acercándose a lo que es el mástil a lo que es el mástil para hacer el izamiento ¿por qué estas damas gratis de fondo? me pone nervioso pone un... una chacarera pone un gato pone una cueca algo el izamiento de la bandera ahí bueno saludando a la tribuna saludando a la tribuna ahí sigue saludando sigue saludando a la gente que se encuentra aquí re argentino ¿no? poniendo la bandera argentina en el mástil y sonando de fondo damas gratis a ver bueno nada era como un momento alusivo y ya estamos ¿no? ya estamos porque hay como 40 transmisiones acá pero ya está la bandera ¿cómo pasamos del fondo de damas gratis el termo el termo ahí con la guarda pampa Marcelo la caída y el himno a la bandera en dos segundos es como pero bueno cosas de cosas de internet ¿viste? como es esto pero descargamos en dos 먼저 de esa bandera de la bandera de la bandera y el himno de losamientos en dos segundos y el tierra de la República ¡Mac y el efforts Comienza la carrera A ver Bueno Todo el acto protocolar Y comenzaba la carrera Entonces sí, nos vamos a mostrar la carrera Porque a ver Pero es muy lindo que la gente corra A ver A ver Y ahí yo muero Y ahí tak muero La cantidad de gente La cantidad de gente Tenemos la última noticia Nos vamos para Gran Hermano Chile ¿Se picó con Íñigo? Mauro, se picó con Íñigo en Gran Hermano Chile Ahora vamos a verlo ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pachado? Vamos a ver la última noticia de hoy Y nos vamos para Chile ¡Suscríbete al canal!